Muy buenas tardes, nos encontramos transmitiendo en vivo a través de CNR Noticias para todas y todos ustedes. Bueno, podemos ver en esos momentos a personas representantes de las tribus nativas de Baja California, los Paipay, Quilegua, Cucapá, Kumial, Cochimí, que pues están en este momento alzando la voz, protestando debido a lo que ellos han calificado como una profanación, un saqueo de sus sitios sagrados, lo que viene siendo un camposanto, esto por parte, señalan ellos, de Sempra Energy o Energía Costa Azul, una empresa que ha sido apoyada, respaldada por el ayuntamiento. Las comunidades originarias de Baja California señalan que esta empresa ha estado escarbando y ha estado saqueando lo que es patrimonio de ellos, pero sobre todo en lugares sagrados, como vienen siendo sus panteones, señalan que han sacado a sus muertos de donde se encuentran enterrados y pues no están los cuerpos. También señalan que han destruido lugares históricos que son sagrados para estas naciones que son nativas del estado de Baja California, esas personas que están desde antes que nosotros. También cabe señalarle a usted que está acompañándonos a través de CNR Noticias que señalan al INAH como pues el responsable de la falta de protección de estos sitios sagrados para las comunidades nativas de Baja California. Esto es lo que pasa, vamos a buscar platicar con, ya buscamos platicar con un representante de las comunidades nativas, sin embargo nos señalan que todavía pues es muy temprano para todo esto, que aún pues no hay como un vocero o alguien que pueda pues darnos esa declaración. Nos dicen ellos que pues esto será más adelante, van a estar aquí pues toda la tarde, eso es lo que nos han señalado y en un momento más buscaremos a las autoridades del INAH para pues ver qué es lo que nos pueden decir respecto a esta situación. Bueno con esta imagen les pedimos el en vivo, regresaremos si hay alguna otra situación relevante. Para la CNR Noticias, Tashiro Malekhin.